Odeh Herrera Pineda, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Tuxla, explicó que desafortunadamente existen muchas ventas ficticias de inmuebles en las que los compradores salen estafados. Sí es una preocupación para nosotros porque como les comentaba hace rato, no únicamente afecta o involucra a quienes realmente hacen los fraudes o las malas prácticas. Entonces, desgraciadamente la sociedad generaliza y entonces de cualquier modo salimos afectados nosotros también. Explicó que por ello es un gran reto para la ANPI Sección Tuxla darse a conocer como una asociación que se rige con códigos de ética, con una comisión de honor y justicia para certidumbre de los clientes. Lo jurídico es primordial. Lo primero que tiene que hacer un asesor profesional es revisar la documentación de la propiedad que pretende ya sea promover o que pretendemos ofrecerle para compra a nuestros clientes compradores. De primera mano tienes que checar esa documentación. Dijo que muchas veces si el vendedor no investiga bien, puede estar promoviendo la venta de un terreno o inmueble que tenga un gravamen o que tienen algún limitante para poder ser comercializado por un usufructo vitalicio. Entonces, hay veces que las personas que no están bien capacitadas comercializan esas propiedades y desgraciadamente no se llega a buen fin, no se puede concluir esa operación de compra-venta y ya le hicimos gastar a quien pretendía comprarla. Para poder finiquitar o llegar a un buen fin una operación, debe haber una integración de expedientes de por medio, los avalúos catastrales y comerciales. Todo esto sale del bolsillo del comprador y si el asesor hace gastar en vano al comprador, esto traerá problemas. Por esta razón, dijo, es preciso fomentar la profesionalización de los asesores de bienes inmuebles que sean parte o no de LAMPI Sección Tuxtla. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Puerto Rico Mendoza. Gracias.